Llega a la isla el festival de blogueros y entretenimiento más grande del Caribe. Vlogging Puerto Rico. Disfruta de tus videobloggers de comedia favoritos como Chente, Natalia Lugo, Buoy, Gabi Guest, agentes de la discordia y más. Desde Orlando, Leguan James. Y desde España, Alex Gilberra. Hola, bebés. Disfruta de pabellones de fashion, foodies, tecnología, gaming, lifestyle, música en vivo y más. Vlogging Puerto Rico. Sábado 26 de septiembre, centro de convenciones. Boletos en PR Ticket. Traído a ustedes por... Te invitan... Te invitan...